Díname Con el poder del Espíritu Santo Levántate, ánimo Alaba y gózate en el Señor con la música y la palabra Díname Con el poder del Espíritu Santo Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre de Rayito Amadísimo Jesús, yo creo que tú estás aquí, real y verdaderamente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma Mas ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento Ven, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón Y Como si ya te hubiese recibido Yo me abrazo y me uno enteramente a ti Oh Jesús mío, no permitas que jamás Me separe de ti por el pecado Amén, amén, amén Bien, y así en la presencia de Jesús En este día 6 ya, 6 de abril 6 de abril, dice abril San Celso, Diógenes y la Beata Juliana Jorge Eduardo Nieblas López de 9 añitos Uy Jorge Eduardo Y dice aquí, primer viernes del, dice, octava de Pasco Celso, Obispo Timoteo y Diógenes Mártires Santa Juliana de Comilón Iniciadora de las Fiestas del Corpus Christi Los 120 Mártires de Pertia Dedicación de la Catedral de Linares, Nuevo León Y aquí también, Lucita Y todos los que cumplen años Por ahí, la licenciada Flores Dios les bendiga Y pues, bueno, todas estas intenciones Saludamos a Madre Yasmín, Pabón Beltrán ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios Saludamos a cada uno de nuestros hermanos Que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación Les damos la bienvenida y les invitamos a que se comuniquen con nosotros A nuestros números de teléfono 689-73-90-91 y 92 También desde nuestra página de internet www.montemaria.org Así también pueden comunicarse de Estados Unidos 011-52-664-689-73-90-91 Desde el interior de la República 011-664-689-73-90-91 y 92 También vamos a saludar a nuestros hermanos En Neterlán, Canadá, Estados Unidos Y por supuesto, parte de la República Mexicana Que tal, eh, gracias, gracias Madre Yasmín, Pabón, Beltrán Uff, pues ahí vamos, ahí vamos Y con Pues esta petición, ¿verdad? De que Nuestros enfermos en los hospitales Saludos Hacemos algo que Va más allá de lo que humanamente podemos hacer Y es la oración Le damos gracias a Dios Por esta joven, ¿verdad? Esta Cintia Me decía ahorita Padre Jorge Pues, eh, bahía le dieron de alimento Están esperando que también, pues, se evacúe Para que su sistema Su Intesino Es que le removieron todo Todo para Esta cisticemia Bueno, de todo esa Pus que quedó ahí Y No, definitivamente Lo que nos cueste Que va a costar un billetito Pero Yo creo que En la providencia de Dios Sí que No deja A medias Mi señor Nada En este sentido Ella Clínicamente Debería estar muerta Porque los médicos Dicen Aquí Médicos, médicos Y Dicen No hay una explicación Solamente Dios Porque Ya Ya llevaba Días Con La Péndice Que se había Explotado Pero hay algunos Cosas que nos explican Como Su ovario Detuvo ahí Una parte O sea Sirvió de tapón Más el intestino Y es que esto No es La primera vez Y ya es Un poco grande Estos Hermanos Cirujanos Y Bueno pues Ahora viene Ir juntando Para la paga Que la providencia De Dios Va a salir Van a ver Van a ver Ayudar Ayudar a la familia Pues obvio No podrán Ellos Solitos ¿Verdad? Y le digo A Padre Jorge No, no, no Debe darle Gracias a Dios Porque Pues él le dio La vida Dos veces Si no es Por la acción De Padre Jorge Eduardo Sárraga Martínez Como Sacerdote Que Doña Cández Le pidió Que si la iba A ver Y Pues bien Ahí ya se estaba Muriendo ella Cuando Padre Jorge Dice No Hay que sacarla Hay que sacarla De aquí Y Pues apenas ¿Verdad? Y el doctor César Y su hermano Y vámonos Al hospital De San Francisco Ahí en la Cerquita Cerquita De donde era El El toreo El toreo viejo Pues benditos Y a Dios Ahí la llevamos Ahí la llevamos Falta la parte Económica Pero ya es secundario Se salvó Está ahí Obvio Siempre ¿Verdad? Con eso Señor Que su aparato digestivo Empiece a funcionar Ya O sea Ya le dieron alimento Fíjense Y Lo que Con madre Yasmín Pues vamos Un propósito De en este Tiempo ¿Verdad? En tiempo Recordar Recordar A nuestros enfermos Y los Que están afuera Los que están afuera Sufriendo Porque tampoco Pueden estar con ellos Allá adentro Y Lo inhumano ¿Verdad? Que las enfermeras Decían Es que esta mujer Ya debía estar Operada Y Algunas con un trato Inhumano Donde estuvo Más de 36 horas Sentadita En una silla Quiero ir al baño Pues aguántese Porque no No hay quien la lleve Y detalles De esos Él decía Platicando con el padre Sobre esta situación Dice No Lo que está mal Es el sistema Y cuántos Pedí en la misa Por todas estas Almas Y me contaba No recuerdo Quien dijo Una de las monjitas O De De que El médico Dice Sabe que aquí No le van a dar Necesita oxígeno Y Y dice Doctor Gracias Mi hija Acaba de morir Teniéndola A un lado Ahí Recargadita Dice Ya se fue De todos modos Gracias Imagínate Qué impactante Es de que Nuestros sistemas Y Es el gobierno El gobierno Que Pues cuántos Miles Y millones Y millones Salen Salen Por corrupción Así de que tengan Tener Ese Detalle Amadísimo Jesús Tú eres el médico De cuerpos y de almas Nuestro agradecimiento Por estos milagros Porque son Solamente milagros Y Te pedimos La conversión De Tantas Tantas Almas De quienes Depende Muchas vidas Señor Está bien Que hay un plan Ahí satánico De eliminar La población Pero Señor Ten piedad Ten piedad De nosotros Siempre En fiat Voluntas Tua Amén Bajo Bajo tu amparo Ya Ahora Bajo tu amparo Nos acogemos Santa Madre Dios No Despreces las Súplicas Que hacemos En nuestras Necesidades Antes 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 bien Líbranos De todos Los peligros Oh Virgen Llena De gloria Y bendición Ruega Por nosotros Santa Madre No Gloria Bendición Dios Te salve María Llena Eres De gracia Señores Contigo Bendita Eres Entre todas Las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Señora Por nosotros Pecadores Ahora Y en la Hora De nuestra Muerte Amén Dios Te salve María Llena Eres De gracia Señores Contigo Bendita Eres Entre Todas Las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Señora Por nosotros Pecadores Ahora Y en la Hora De nuestra Muerte Amén Dios Te salve María Llena Eres De gracia Señores Contigo Bendita Eres Entre Todas Las Mujeres Y bendito El fruto De tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Señora Por nosotros Pecadores Ahora Y en la Hora De nuestra Muerte Amén Dios Te salve Reina Y Madre Madre De Misericordia Vida Dulzura Y Esperanza Nuestra Dios Te salve A ti Amamos Los Desterrados Hijos De Eva A ti Suspiramos Quimiendo Y llorando En ese Valle De lágrimas Ea pues Señora Abogada Nuestra Vuelve A nosotros Esos Tus Ojos Misericordiosos Y después De este Destierro Muéstranos A Jesús Fruto Bendito De tu Vientre Oh Clemente Oh Piadosa Oh Dulce Siempre Virgen María Ruega Por nosotros Santa Madre De Dios Para que Seamos Dignos De alcanzar Las divinas Gracias Y promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén 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 Dios Dios mío Dios mío Y Entonces Papá Dios Tú eres Nuestro Refugio Fortaleza Vida propicio Al pueblo Que a ti Clama Y por la Intercesión De la Gloriosa E Inmaculada Siempre Virgen María Madre De Dios De San José Su Esposo Y de tus Santos Apóstoles Pedro Y Pablo Y de todos Los Santos Escucha Misericordioso Subenino Las súplicas Que te dirigimos Pidiéndote La conversión De los Pecadores La exaltación Y libertad De la Santa Madre Iglesia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén San Miguel Arcángel Defiéndenos En la Batalla Hacemos Amparo Contra La Maldad Y As Echanzas Del Demone Reprímale Dios Pedimos Suplicantes Y tú Príncipe De la Milicia Celestial Arroja Al Infierno Con El Divino Poder A Satanás Gracias a los otros espíritus malignos Que andan dispersos Por el mundo Para la perdición De las almas Amén 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 Corazón Sacratísimo De Jesús Ten misericordia De nosotros Corazón Sacratísimo De Jesús Ten misericordia De nosotros Corazón Sacratísimo De Jesús Ten misericordia De nosotros Papá Dios Ayúdanos A encontrarte Ayúdanos A encontrar Nuestro camino Nuestro destino Final Que eres tú Tú eres el principio El fin Tu papá Dios Lo eres Todo Eres la fuente De vida La fuente De la eternidad La fuente De la esperanza Y la fuente De todo nuestro ser Abba papá Dios Mi Todo Mi todo Y entonces Te pedimos también Por el Papa Francesco Protégelo Señor Que tu gracia Le haga bienaventurado En esta tierra Y que nos He entregado En manos De sus enemigos Amén 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 Que las almas De todos los fieles Difuntos Por la misericordia De Dios Descansen en paz Así sea Y pues Unos Los matan Por El mal servicio Médico Que tenemos en México El sistema médico El servicio médico Y otros Los matan Así Están escuchando Las noticias En 1470 Donde nos están Escuchando también En este momento De Unirradio Con David Mejía Y Pues así Facilito En menos de 24 horas Ya iban 11 muertos Ayer Ahí es Así de que Guau Está peor que Se cayese un avión ¿Verdad? Porque Ahí se mueren Pero Por ese accidente Que se yo Bien pues Dale Señor El eterno descanso Y luzca para ellos La luz Descansen En paz Así sea Muy bien Gracias Gracias Viendo La Pues el dibujo La foto De este Santo Pablito Digo No pues Madre Yalmín Yo creo que Yo también puedo Llegar a ser santo Está fellito Entonces los fellitos También Pueden llegar A ser santos ¿No? San Martín de Porres Madre Está fellito Reconstrujeron De su De su cráneo De su Calaverita Y Claro Pues es un Un mulato Pero Como yo me imagino A San Martincito De Porres Y Pues los que Teníamos ahí En la En las parroquias Donde he estado Pues Un Un morenito Bonito Pero el que Nos Salió De la Calaverita De San Martincito Dice Ahí Dios Mío Bueno Pero lo más Importante es que Ellos Ya están En la presencia De nuestro Señor Y ahí Pues tenemos Que llegar Todos Vamos a ir También Todos vamos A ir Por supuesto Pero En el juicio Donde Te toca Por eso El gran aviso Que es una bendición De Dios Que Todos vamos A experimentar Viendo la gloria De Dios En que Situación Está Nuestra alma Si entendieron Eso Si en este Momento Nos morimos Donde te Toca Dice Una visión No sé si De Ana Catalina De Merrick Dice Pues unos En el cielo Y ya Quedarán ahí Muchísimos En el purgatorio Y desgraciadamente Otros Muchos En el infierno Que también Ya no regresarán Porque ya están Ahí Y Los que Sobrevivan O sobrevivamos Pues tendremos Esa Oportunidad De la conversión Esto se llama El gran aviso Ese gran aviso Pues que todos Lo Lo verán De oriente A poniente Es esa manifestación ¿Verdad? Como una cruz Luminosísima En el cielo Así es de que Bueno Señor Pues aquí Aquí nos tienes ¿Verdad? Para vivir Esta experiencia De la De la gracia Y del amor De Dios Y pues aprovechar Verdad Su misericordia Bueno Madre Yasmín Babón Beltrán Uff Y Y si ya vieron La alerta sísmica De Alex Bachman Tiene Tiene Este Elementos Dentro de lo ameno Que lo hace Dos horas Nueve minutos Pero este Por ahí una Pues una Se inventa Sus personajes ¿No? Y ¿Qué? ¿Qué tendríamos Que tener? Si son como Tres Cuartillas Donde nos Donde nos Da Algunas Indicaciones ¿Verdad? Para Prevenirnos ¿Por qué? Porque no estamos Lejos de ello Bien Entonces Vamos a continuar Gracias Margarita Arellano Ya se 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 reporta Y gracias Gracias Y Uno No puede Y Una Situación De esta ¿Verdad? Pero entre Muchos Los granitos De arena Y Espontáneo Yo no dije Viene esto Pero ya están Respondiendo Margarita Que Dios Le bendiga Y Siempre De poquito En poquito Podemos Completar La obra De Dios En esta Señora Joven ¿Verdad? 24 años Dos hijos Ah Y la Camila Y Henry Está gordito Simpático Pero la Camila Qué hermosa Una niña Y está en edad Así de Con su cortecito Así de honguito Sí Me acordé De una muñequita Que salía Con Memín Pingüín Y decía ¿Nego? Nego El negrito Bueno Pues gracias Gracias Y bueno Toda ayuda Es bienvenida Que es Para la gloria De Dios Estuve enfermo Y me dice Me visitaste Aquí en este caso Pues es Y Pues qué triste Que tanta gente Esté ahorita En los hospitales Sufriendo Por el mal servicio Y luego sufriendo Dije el otro día Una verdad Que teníamos ya Desde mucho tiempo En México Dos delitos Que se castigan Pero con muchísimos Seños de cárcel En ocasiones Me consta Nadie me lo dice Me consta La ignorancia Y la pobreza La ignorancia Y la pobreza Y Bueno Vamos a pedir Entonces Ya tenemos Aquí estos dos santos Si me Me consuela La verdad De que Si puedo llegar A ser santo Porque generalmente Pintor Nacido En mi tierra Con el pincel Extranjero Pintor Que sigues El rumbo De tantos Pintores Siempre que pintas Iglesias Pintas Angelitos Bellos Pero nunca Te acordaste De pintar Un ángel Negro Muy bien Un ángel Feo También En este Nuevo día Gracias Te tributamos Oh Dios Omnipotente Oh Dios Omnipotente Y Señor De lo Creado Dirige Dios Eterno Y guía Nuestros Pasos Para que Eternamente Para que Eternamente Tu santa Leifigamos Portinas En las flores Y reverdes El campo Los árboles Dan fruto Los árboles Dan fruto Y el sol Nos da Sus rayos O Dios O Dios Omnipotente Gozo Del alma Mía Te adoro Reverente Te adoro Reverente Al comenzar El día Todo fiel Todo fiel cristiano Está muy obligado A tener devoción A la Santa Cruz De Jesucristo Nuestra luz Pues en ella Quiso morir Para nos redimir De nuestro pecado Y librarnos Del enemigo malo Y por tanto Te has de acostumbrar A asignar Y santiguar Haciendo tres cruces La primera En la frente Para que Dice Para que nos libre Dios De los malos pensamientos La segunda En la boca Para que nos libre Dios De las malas palabras La tercera En el pecho Para que nos libre Dios De las malas obras Y de los malos deseos Diciendo así Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Muy bien Tenemos Este acto De constricción Que Nos aprendemos En el Catecismo Pero También Estas Tres palabras Si nos da tiempo De Padre Jorge Loring Mucha atención 689 7 3 90 91 Y 92 Ahora Una de las cosas Más Importantes Que pueden Ustedes Oír En la vida Tan importante Que de que La oigan La entiendan Y la practiquen Puede depender Su salvación Eterna Y la de otros Muchos Porque Lo más seguro Es que Todos nosotros En la hora De la muerte No tengamos Al lado Un sacerdote Nuestros abuelos Se morían En la cama Y el sacerdote Dándoles La 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 extrema unción En la última Hora de su vida Pero hoy Donde muere La gente En la carretera En un accidente De aviación ¿Qué hago yo En la hora De la muerte Si no tengo Al lado Un sacerdote Que me perdone ¿Qué hago? Ya están ustedes Pensando Bueno Pues ya sé Que hay que hacer Un acto De constrición Correcto Correcto Muy bien Correcto Dos problemas Lo sabré hacer Segundo problema ¿Tendré tiempo? Mucha gente No sabe El acto De constrición O no Tiene tiempo Voy a enseñar Un acto De discreción En tres Palabras En tres Palabras Fácil De aprender Y rápido De decir Y Si yo Me quedo Con estas tres Palabras Y las digo En la hora De muerte Me salvo seguro Me salvo seguro Porque el acto De discreción Perdona Aunque no tenga Sacerdote Si salgo Del trance Ya me confesaré Cuando pueda Pero si muero En el trance Y hago el acto De condición Me salvo Aunque no tenga Sacerdote ¿Y cuáles son Estas tres palabras? Dios mío Perdóname Qué fácil Dios mío Perdóname Estas tres palabras Son un acto De condición Dios mío Perdóname ¿Por qué es un acto De condición? Porque el acto De condición Consiste En pedir A Dios Por amor Pedir perdón Por amor La condición Está en el amor En el amor Yo puedo pedir Perdón a Dios Por temor Y no es malo El tener miedo Al infierno No es malo Es atrición Eso no es malo Y todos Tenemos atrición Solo los imbéciles No tienen miedo Al infierno Todos tenemos miedo Al infierno Que yo puedo Condenarme Que yo puedo Tener un mal Cuarto de hora Y condenarme El miedo Al infierno No es malo Es de sentido común Por lo tanto La atrición Es buena Pero no basta Porque es un Temor egoísta Yo temo al infierno Yo temo al infierno Para no condenarme Por bien mío En cambio La condición Es pedir perdón Por amor Yo puedo Tener Primero Atrición Miedo al infierno Y además Condición Ador a Dios Puedo simultanear Los dos dolores El de atrición Que es miedo al infierno Y la condición Que es amor de Dios Y para que Dios me perdone Sin confesor Sin sacerdote Tengo que pedir perdón Con contrición Por amor Y como sé que tengo Contrición Diciéndolo Hombre es que yo no lo siento No hace falta que lo sientas Basta que lo quieras tener Yo quiero perdonar Yo quiero pedir perdón Por amor Yo pido a Dios Perdón porque le amo Porque es mi padre Porque me he portado mal Porque él no se lo merece Si yo lo doy con mis palabras Dios mío Te amo con toda mi alma Te pido perdón Porque eres mi padre Eso es contrición Yo expreso Con mis palabras Que le pido perdón Porque le amo Porque es mi padre Porque me he portado mal Y él no se lo merece Si lo digo así Es contrición Ahora ¿Cómo digo todo esto En una palabra? Diciendo Dios mío El posesivo mío Es amoroso Cuando yo digo Dios mío Es lo mismo decir Señor te amo El posesivo mío Es amoroso Y cuando yo digo a Dios Dios mío Perdóname Le estoy pidiendo perdón Porque lo quiero Y si yo digo Dios mío Perdóname Es acto de contrición Es acto de contrición Entonces si yo en la hora de la muerte Digo Dios mío Perdóname Dios mío Perdóname Le estoy pidiendo perdón Porque lo quiero Fácil de aprender Fácil de aprender Y rápido de decir Para casos de peligro Para salidas de emergencia Cuando no tenga al lado un sacerdote En el momento de la muerte Decir Dios mío Perdóname ¿Veis qué fácil? Qué bonito Y ojalá Ojalá En la hora de la muerte Nosotros nos acordemos Para decir Estas tres palabras Findosという Estas tres palabras Václ Trad triggers Estas tres palabras Ojalá Por favor 101 Gracias. 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 Papá Dios, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumple en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío en mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme a ti, ponerme en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi papá. Amén. Eres mi Padre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, 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 amén. Y cantamos con los serafines, querubines y tronos. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, que nos está en los cielos, que nos está en los cielos, y la tierra, de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo, fuerte, santo, inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, 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 omnipotente y siempre eterno, Papá Dios, que con tu unigénito Hijo y con el Espíritu Santo eres un solo Dios, uno en esencia. Y teniendo en las personas, yo te adoro, venero y bendigo con las tres angélicas jerarquías y con los tres coros de la primera, amantes, serafines. Sabios, querubines y excelso, los tronos te aclamo, santo, santo, santo. Padre, poderoso y eterno Padre del Verbo Divino, principio del Espíritu Santo, Señor de los cielos y tierra, quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustias, Santísima Madre de la Virgen María. Siempre, santo, indivisible, eternidad, os adoro profundamente, os amo, intensamente, os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Amén. Adivinísimo, baby, aquí presente Jesús, yo creo que tú sí estás aquí, eres mi son de justicia. Sabemos que tú eres manso de corazón y que has ofrecido tu corazón por nosotros, está coronado de espinas por nuestros pecados. Sabemos que tú pides también hoy para que no nos perdamos, Jesús, acuérdate de nosotros. Cuando caigamos en pecado por medio de tu corazón, sagradísimo, haz que todos los hombres nos amemos y desaparezca el odio de entre nosotros. Muéstranos tu amor, nosotros te amamos. Y deseamos que con tu corazón de pastor nos protejas de cualquier pecado, Jesús. Entre todos los corazones, llama. Llama a cada puerta, sé paciente y perseverante. Nos mantenemos cerrados porque no entendemos tu voluntad. Llama continuamente. Y haz, oh Jesús, que te abramos nuestro corazón en el momento en que recordamos tu pasión sufrida por nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos ejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y cantamos con la dominación, virtudes y potestades. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos. Llenos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo, fuerte, santo, inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, oremos, ay, soberano, divino, baby, hecho hombre por nosotros. Que con tu eterno Padre y el Divino Espíritu eres un solo Dios, uno en esencia, trino de las personas. Yo te venero, bendigo y adoro con las tres jerarquías de los ángeles y con los tres coros de la segunda. Dominación, virtudes y potestades te aclamo, santo, santo, santo. Omnipotente, verbo divino y unigénito, Hijo de Dios, principio del Espíritu Santo, Señor de los cielos y tierra. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustias de Santísima Madre, la Virgen María. Siempre, santo, indivisible Trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente. Os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Amén, amén, amén. Ay, amadísimo. Y ya llevamos, fíjate, ya del Viernes Santo, porrón, rápido. Parece que fue ayer, pero estamos en espera del amor. Lo tenemos, pero por decirla con el cumpleaños o la celebración. Depende con ustedes. Ven, Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra en el fondo del alma de todos los que te adoran. Siento inspiración divina, los hombres nada podemos si el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza, tus siete sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Amén. Amén, amén, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantamos con los principados arcángeles y ángeles. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, Dios, llenos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo, fuerte, santo e inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, amante Dios, Espíritu Santo, amor divino, que con el eterno Padre y su unigénito Hijo eres un solo Dios. Uno y el ciencito y las personas yo te bendigo, adoro y venero. Con las tres jerarquías angélicas y con los tres coros de la tercera, principados, arcángeles y ángeles, te aclamo. Santo, 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 divino amor y suavísima unión del eterno Padre y del Hijo. Presidido en amor de uno y otro, Señor de los cielos y tierra, quien sea la gloria. Por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustias, Santísima Madre, la Virgen María. Siempre, santa, indivisible, eternidad, os adoro profundamente, os amo intensamente. Os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Amén, 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 amén. Amén. Muy bien, bien, bien. Pues vamos ahora a abrir nuestra super mega cajita de las intenciones que van llegando. Gracias por su preocupación, gracias por su solidaridad. Y platicamos, ¿verdad?, del sistema corrupto, tanto en la medicina, médicos corruptos y farmacias corruptas, como estas farmacias económicas, pero que tienen una tarifa de venta, como también en otros lugares, ¿verdad? Si los taxis me tienes que entregar tanto y a lo demás lo que logres, o sea, no hay injusticia, ¿no? Si no, a ver quién gana más, eso es la corrupción. Vale. Y así vamos a incluir las intenciones y necesidades de Consuelo López de Tijuana. Pide por su salud, por su empleo de su esposo, también la salud y empleo de sus hijos, por Samuel Romero, Salvador Campos, Manuel Alonso López, Martín Alonso López, Virginia López, Carmen y Rigoberto, y por todas sus necesidades e intenciones y todos sus familiares. Dora Gutiérrez de Progreso, Yucatán, dice, pido fuerza a Dios, dice, para salir de esta fuerte depresión, gracias, y te pido Espíritu Santo. También tenemos a Lorena Ríos de Chulavista, oración por su sobrino Marcos. Él tiene, dice, apenas 19 años y toma frecuentemente, dice, está muy alejado de Dios, también, dice, junto con su mamá. Dice, pide por todas las intenciones y necesidades, también dice, Padre, me tomé la libertad de decirle al demonio que se saliera de su cuerpo, dice, en el nombre de Jesús. Créame, Padre, que hace ruidos horribles mi sobrino, oré por él, se llama, oré por él, dice, se llama Marco, gracias, Padre. También tenemos a Marcia Valenzuela de Chulavista, dice, pido oración por mi hijo Alfredo Valenzuela, para que siempre defienda su fe en Dios y también por todas sus necesidades. Incluimos las intenciones de María Flores de la libertad, oración para su familia, también, dice, para que nos vaya bien, dice, nuestro nuevo trabajo. También por las intenciones del Santo Padre y por todos en Montemaría. Elizabeth González de Chulavista, dice, acción de gracias por el cumpleaños de mi hermana Miriam Josefina González, también por su conversión y recuperación para que Dios le llene de bendiciones en este día y siempre. Tenemos por aquí las intenciones, el Lola Lira de la Colonia Guerrero, pide por la salud de Irma y Guillermina, por sus compañeras, por don José Beltrán y Azucena, por su familia, por el eterno descanso de su mamá, pide por la COPS, por toda su familia, familiares, por los consagrados y todos en Montemaría, por la familia Villaseñor Ayala, Rogelio Campos, Santillán Villaseñor, Castillo Villaseñor, la salud y fortaleza de Erika Hernández y familia, por Mayra Teresita y Linet, Juan Lira y compañeros de trabajo, por todos los enfermos de cuerpo, mente, alma, también por Aida, por Aureluz, por la fortaleza de toda su familia y todos los viajeros, por todos los misioneros de Jesús y de María, por su sobrina Blanca Berenice, ánimas benditas del purgatorio y especialmente por Ricardo Martínez. Tenemos a Yolanda de la Riva de Primo Tapia, pide por sus tres hijas, por Luis Guillermo, Miriam Díaz y la salud es física y espiritual. Y así vamos a incluir también la intención de Irma Cristina Brambila de Jalisco, pide por todas sus necesidades e intenciones, por su familia, pide consagración, dice, para toda la humanidad, también por Carlos Eduardo Brambila y familia, dice, por su hijo César y familia Flores Brambila, Brambila Meda, las almas del purgatorio, el Santo Padre, el Papa Emérito, Benedicto y por toda la humanidad, por el eterno descanso de Enrique Hernández y por su hija Elizabeth Flores, por su salud y por todas las intenciones de su corazón. Tenemos a Cecilia Terrazas de Lomas del Provenir, acción de gracias a Dios por todo lo recibido y lo no recibido, por un día más de vida, pide oración por el eterno descanso de las almas del purgatorio, la ánima sola, la ánima de la basura, por todas las necesidades de su corazón. También pide por el Papa Francisco, el clero, la COPS, misioneros de Jesús y de María y por todos en Montemaría, su conversión por toda su familia, familiares, parientes, amigos y enemigos, por todas las almas que Dios, dice, me ha encomendado y me encomendará, dice, por las que se han encomendado en mis oraciones y por todas las necesidades e intenciones de mi corazón. Vamos a incluir las intenciones de una intención de los ángeles californias, pide por el tribo dinámico, la COPS, las almas del purgatorio, su familia, pide oración, dice, por nuestra conversión, dice, Señor, aumentanos la fe, también por Sándar Jiménez, para que Dios le toque el corazón y sea dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo. Y esta última de Ramona, California, dice, pido por el tribo dinámico, la COPS, las almas del purgatorio, mi familia, oración por Leonor Rubio y por un trabajo, por Roberto Rinera, también por la salud y conversión de Manuela Arciniega y por todas sus intenciones. Señora Margarita Arellano de Urbi, Villa del Prado, da gracias a Dios por un día más de vida, se une a la COPS, también pido por el tribo dinámico, el Papa Francisco, el señor arzobispo Francisco Montemaría y colaboradores, pide por su hijo José Dolores, que hoy cumple un año más de vida, también pide por su conversión para que deje el alcohol, pide por su salud y por todas sus intenciones y necesidades de su corazón. Y así incluimos las intenciones y necesidades de cada uno de nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación, como Estela González de Tepic, Nayarit, que pide por su familia Fonseca González y la familia González Fernández. Y así incluimos las intenciones de la familia Hernández de Veracruz por todas sus necesidades e intenciones de su corazón. Muy bien, bien, bien. Ay, 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 pues el Papa nos dio unas definiciones ejemplificadas de lo que es la corrupción y nosotros hemos ido aprendiendo, ¿verdad?, cuando no se ve hacia la divina voluntad, o sea, la recta intención, todo en orden a la salvación de las almas, se pierde cuando ya se ve al interés particular. La recta intención, buscar la gloria de Dios, o sea, la salvación de las almas, el bien de los demás en todo lo que hacemos, el bien de los demás, no el bien propio, ¿verdad?, sin querer obtener nada a cambio. Cuando ya se quiere algo, hay, pues, cosas que se tienen que remunerar, pero ya se recibió la recompensa. No, a pesar de, o además de, para vivirlo así. Bien, gracias, Madre Yasmín. Pues vamos a hacer todo esto, englobarlo en esas peticiones. Papá Dios, que tu divina providencia nos conceda la salud urgente, Señor, sobre todo. Mira a tus hijos que están desprotegidos en los hospitales, en las clínicas, de los que van con una esperanza de estas malditas farmacias económicas que ya descubrimos por el testimonio de este doctor de que tienen que llegar a una tarifa, tienen que cubrir una tarifa y no importa lo que necesiten, sino tienen que vender, tienen que vender para que compren a un ladito en la farmacita esa y que no están por su salud, sino por el beneficio económico, Señor. Un boicot divino, Señor. Sana tú, tus enfermos, Señor. Y que estas almas corruptas, Señor, se pierdan en ese mundo de corrupción. Que tu divina providencia, o sea, no van a ganar dinero, sino por si el Señor sana, como en Egipto, ¿no?, de que mandan matar a los bebés y entre más los oprimen, más bebés nacen. Así también, Señor. Y que tu divina providencia nos conceda la ayuda, la limosna, lo que necesitamos, los libres de accidentes, de enfermedades. Que tu divina providencia, Papá Dios, nos conserve el trabajo, en este caso, de este médico, si es para tu gloria. Y si no, Señor, tú vas a llenar el camino. Ver por tus almas, ver por tus pobres, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. En la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ay, que tu divina providencia, Papá Dios, se extiende cada instante y momento. Para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y en la hora de la muerte. El santísimo sacramento. Y ahora. Amén. 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 Y así vamos a compartir del libro de los hechos de los apóstoles. Capítulo 4, versículo del 1 al 12 y nos dice. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban que la resurrección de los muertos se había verificado en la persona de Jesús. Los aprendieron y como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5.000 hombres habían abrazado a la fe. Al día siguiente, se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo. Los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépanlo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes los constructores han desechado y que ahora es la piedra angular. Ninguno otro puede salvarnos porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debemos salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y ahora, el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio ya en este viernes, fíjense qué bonito. Viernes de Pascua nos dice hay también hay que hoy es viernes primero, madre, madrecita de mi alma querida, martes segundo de Pascua, no es aquí más atrasito. Y pues aquí estaba. Oigo tu palabra. Entonces, el Evangelio según San Juan capítulo 21 versículo del 1 al 14. Y este se llama el encuentro del segundo tipo. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el decaná de Galilea, los hijos de Cebedo y otros dos discípulos. Simón, Pedro, les dijo voy a pescar. Ellos le respondieron nosotros vamos contigo. Salieron y se marcaron pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se les apareció en la orilla pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo muchachos ¿han pescado algo? Ellos contestaron no. Entonces se les dijo echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro es el Señor. Tan pronto como Simón, Pedro oyó decir que era el Señor se anudó a la cintura la túnica pues se la había quitado y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo traigan algunos pescados de los que acaban de pescar entonces Simón, Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes eran 153 y a pesar de que eran tantos no se rompió la red luego les dijo Jesús vengan a almorzar y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres porque ya sabían que era el Señor Jesús se acercó tomó el pan y se lo dio y también el pescado esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús por la lectura del santo evangelio sean perdonados nuestros pecados amén bueno sin más nada oigo tu palabra oigo tu palabra muy bien gracias gracias y bien vamos a este otro momento super chévere que se llama anhelo de eternidad y aquí si pongamos mucha atención porque esto se pone bueno bien gracias gracias ahí como la brisa lo envuelve todo es tu amor Señor y empezamos con esa picarreta que se llama libro del cielo de un señor Octavio Michelini que duro nos está sumando los fariseos del siglo 21 bien por lo pronto del libro del cielo estamos en la página 1874 volumen 22 y dice el 28 de agosto de 1927 dolor dolor del querer divino en cada cosa creada concepción de Jesús y amor del alma y lo que nos dice estaba según mi costumbre siguiendo los actos del querer supremo mientras pero mientras esto hacía mi dulce Jesús ha salido dentro de mi interior pero estaba tan afligido apurado y suspiraba con intenso dolor que yo le he dicho ¿qué pasa? ¿qué pasa amor mío? ¿por qué estás tan afligido y doliente? y Jesús ¡ay, ay, 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 ay! hija mía si tú supieras cuántos dolores recibe mi voluntad llorarías conmigo ella en toda la creación tiene sus movimientos y su acto continuo envuelve todo y en todas las cosas creadas ofrece su acto incesante a cada criatura y no encontrando su misma voluntad en ellas para dar un acto más bien encuentra voluntad humana enfangada está obligada para conservarlas a deponer su acto se siente atormentar por el dolor porque deposita en el fango la nobleza la santidad la pureza de sus actos divinos no encuentra el cortejo de su misma voluntad divina en su acto que deposita en la criatura y por ello sufre incesantemente yo siento su dolor en cada acto suyo y en cada acto que hace que hace hacer a las mismas criaturas si la criatura habla obra y camina es mi voluntad divina que se hace primer movimiento de la palabra de la obra de los pasos de ellas sin embargo no es vista viene puesta aparte como si mi querer fuera extraño a ellas mientras que tiene la parte vital y esencial del acto de ellas y oh como se duele en cada acto de las criaturas al ver que no es ni reconocida ni amada ni siquiera la han visto no hay cosa en la creación que mi querer no haga en el sol hace su acto de luz incesante para dar luz a las criaturas y busca en ellas su mismo querer para recibir el cortejo la gloria a su luz y no encontrándolo se duele porque no encuentra en ellas quien igual es su luz más bien encuentra en ellas tinieblas y frialdad que ofenden a su luz y a su calor que dolor mi querer hace su acto continuado en el aire y respirando en ella forma en el aire un acto vital que respirándolo las criaturas sienten la vida y mientras da la vida no encuentra en ellas el respiro de su mismo querer divino que respirándolo juntos formarían la vida divina en las criaturas que dolor dar la vida y no poderla formar en ellas mi querer forma el aliento tiene en ejercicio tantos elementos la tierra el viento el sol el aire el agua la semilla para formar este alimento para darlo a las criaturas para encontrar en ellas su voluntad pero todo en vano y su dolor se hace más intenso que cosa no hace mi voluntad en la creación no hay cosa en la que no tenga su acto primero de vida y corre y corre incesantemente hacia la criatura corre en el viento en el agua en la tierra en los prados floridos en las olas del mar en el cielo extendido donde sea y corre para encontrar su voluntad en las criaturas y no encontrándola siente en todas las cosas un dolor se siente arrancar sus actos sin que sirvan a su mismo querer oh si la criatura pudiera leer los caracteres de mi fiat divino leería en todo lo que ve siente toca y toma dolor incesante de mi querer que corre y correrá siempre solo para encontrar mi voluntad en ellas finalidad única por la que fue creado el hombre y toda la creación y si la conserva es para alcanzar su propósito y poner tregua a un dolor tan grande y aquí porque todas mis premuras para hacer conocer mi voluntad divina a fin de que reine y domine todo será dado a los hijos de ella porque solo ellos quitarán los caracteres del dolor y pondrán los caracteres de la alegría de la gloria de la felicidad en todas las cosas creadas porque voluntad divina recibirán por medio de ellas y voluntad divina harán encontrar en ellas que darán los justos homenajes y la gloria de vida a los actos de mi querer que mi querer ejercita en la creación entonces continuaba siguiendo los actos del supremo querer y habiendo llegado al momento cuando la soberana reina concibió en su seno purísimo decía entre mí la alteza de mi madre celestial suministró su sangre su amor y la voluntad divina que reinaba en ella para formar la concepción del vero también yo quiero suministrar mi amor mis penas y el querer divino que reina en mí mientras concibe en su seno para que también yo ponga de lo mío en la concepción de Jesús para adorar el eterno fiat en un acto tan grande y también para hacer hacer que habiendo dado de lo mío quede concebido en mí pero mientras esto hacía pensaba para mí son mis habituales extrañezas pero el resto de mí es amor que quiero dar a Jesús en su misma voluntad divina para honor de su concepción y Jesús moviéndose en mi interior me ha dicho hija mía yo hija mía soy yo que que muevo tu ánimo a hacer lo que quiero y muchas veces no te digo ni siquiera la razón tú debes saber que mi divina voluntad tuvo su acto primero en la concepción de mí verbo eterno y tu amor y tus actos son actos de justicia y son necesarios para la concepción de la voluntad divina en la humanidad de tu Jesús porque el primer reino que extendía fue en mi humanidad ahora para darte el derecho de que pudieses reinar en ti exigía con justicia tu amor mientras era concebida en mi humanidad y como para mi supremo fiat no existe pasado ni futuro sino que todo es presente mientras quedaba concebido en la soberana reina quedaba concebido en tu amor en tus penas en aquel su mismo querer que debía reinar en ti así que tú ahora no haces otra cosa que darle sus derechos suministrarle lo que se necesita para hacerla concebir en ti para recibir tú los derechos de hacerle extender su reino y de tomar con la mano el cetro de mando con absoluto dominio entonces lo que a ti te parece nada y rareza entra en el acto primero de la divina voluntad y tú Jesús guiándote y tomándote de la mano te lleva en el acto cuando quedó concebido en el seno materno para hacerte poner tu amor tus penas a fin de que no faltara tu acto en un acto tan grande que deba el principio al reino de mi voluntad divina en la familia humana y es que esta y es esta la causa por la que en todos los actos que yo hice estando en la tierra llamo a tu amor para vingularse a aquellos actos no quiero que escape ninguno son derechos de justicia que exigen mi querer y son anillos de conjunción para darte el derecho de que él pudiera reinar en ti por eso sigue a tu Jesús sin pensarlo ahora regresando a pensar en el dolor que se siente la divina voluntad en la creación hubiera querido tantas vidas por cuantos dolores ella siente para endulzar un dolor tan grande pensaba que en este estado doloroso se encontraba el fiat en las criaturas y mi abable Jesús saliendo de mi interior me ha dicho hija mía tú debes saber que mi querer divino no puede dejar entrar los actos de mi voluntad en la criatura si no encuentra la suya por falta porque falta en ellas la capacidad dignidad santidad espacio para poder contener un solo acto de la voluntad suprema y esto es otro dolor suyo porque por la naturaleza de su bondad comunica solo los efectos sucede como el al sol que comunica sus efectos a la tierra pero no permanece en ella de otra manera la tierra quedaría radiante luminosa en vez de esto conforme pasa el sol así queda cuerpo oscuro cual es pero los efectos sirven para conservarla y para hacerla producir plantas flores frutos sucede también como al agua que comunica sus efectos a la tierra pero no la fuente de su vida tan cierto que cuando no llueve la tierra queda seca y no tiene fuerza para producir un hilo de hierba y por eso la tierra no poseyendo ni la vida del sol ni la del agua tiene necesidad de que el sol comunique sus efectos diariamente y que el agua frecuentemente la bañe para conservarse y poder producir así sucede para los actos de mi querer divino él quiere darse a fin de que la criatura se vuelva solo para poder formar su vida y para y no encontrando su voluntad en su dolor llevando llevado por los excesos de su bondad comunica sus efectos que sirven para conservar el objeto de sus dolores ninguno puede decirse decirte que valor que potencia que santidad luz e inmensidad contiene un acto de mi fiat divino sino tu Jesús y solo quien posea un querer divino puede contener los actos de él por eso solo el fiat puede elevar a la criatura a la santidad y nobleza divina que da la semejanza de su creador todos los demás por cuan buenos y alabados y por habilidad ingenio doctrina actividad quedarán siempre como tierra que no poseyendo la fuente de luz ni de agua le serán dados como a pobres mendigos los efectos de mi supremo querer aquí miren está interesantísimo la primera parte cuando dice todo está ahí y esta divina voluntad en el sol en el aire y es lo que Dios nos está permitiendo ahora ir descubriendo redescubriendo eso lo voy a subrayar porque es importantísimo si nosotros viviésemos en el reino de la divina voluntad les puedo decir que no necesitaríamos ni comer ni beber agua ni posiblemente respirar sí verdad pero por lo demás y toda esta gracia la tendríamos ay 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 bien vamos a dar un brinquito señor danos que tu gracia que tu espíritu santo nos guíe y nos conduzca dejamos ahí para el 3 de septiembre madre yasmín pavón beltrán y entonces dijo la viejita entonces monseñor octavio michellini y vamos esto es vamos a coger un poquito atrás nuevamente madre 31 de diciembre de 1975 fiat voluntas tua que significa hágase tu voluntad deseo hablarte de un artículo de la oración que he enseñado a mis apóstoles mi voluntad hay una voluntad divina conocida por todos nadie puede ignorarla incluso los no cristianos la conocen esta voluntad la conocen los buenos y la conocen los impíos aunque pocos hombres se adhieren a ella esta voluntad mía es genérica todos saben que dios quiere solo el bien y este bien lo exige de todos todos saben que dios no quiere el mal jamás porque por ninguna razón el mal no tiene ni puede tener ninguna justificación no hay fin ni razón que pueda justificar el mal jamás absolutamente nunca hay luego una voluntad mía menos genérica pero sin embargo conocida siempre por todos yo quiero la observancia de los diez mandamientos todos saben que yo quiero el respeto a la vida de todos que quiero el respeto al santo nombre de dios y la santificación de las fiestas aunque hoy una gran mayoría profana las fiestas de modo escandaloso todos saben que quiero el amor recíproco de los cónyuges el respeto a los padres y a los hijos la obediencia a la autoridad constituida etcétera esta voluntad mía es pisoteada por la mayoría hay luego una voluntad divina menos conocida pero no por esto menos vinculante es aquella por la que dios quiere que los hombres estén colocados en el puesto justo en la familia en la iglesia en la sociedad civil esta voluntad puede ser conocida por vosotros por medio de la oración mi padre concede luces y ayudas particulares para que cada criatura recta se coloque en el puesto justo es decir siga su vocación bien hermosísimo así empatamos con lo que nos dice el mismo divino con Luisa Picarreta aquí diríamos en esta voluntad lo que nos da marca al señor la permisión de dios la voluntad permisiva no es que dios quiera que maten a este porque el mandamiento como nos dice arriba es no matarás pero dios permite que en el la voluntad que le dio a este sicario quitarle la vida el caso el caso de josefina que hace un año la asesinaron y el sicario pues es que me equivoqué fue a la casa equivocada dos casas antes debía haber tocado a quien le mandaron matar y nada hacía en cuanto abrió un dispara y mata a josefina se salvó el chinito mi vocación fue frustrada y entonces pero dios permite esto siempre para algo grande a ver voluntad permisiva nos dice la finalidad finalmente hay una voluntad permisiva que también debe ser aceptada confiando en mi voluntad en mi bondad en mi amor en mi sabiduría yo no quiero las calamidades y las desgracias que afligen a los hombres vosotros hombres los provocáis con vuestra perversión con vuestra rebelión a las leyes divinas y naturales yo permito estas gracias para la realización de un designio mío de misericordia y de justicia a fin de sacar un bien espiritual para las almas no raramente los hombres probados por el sufrimiento y por las desventuras se lanzan contra dios acusándolo de insensibilidad de sordera la ceguera les hace hablar así olvidando que por sus pecados suceden las cosas adversas e ignorando el bien mucho más grande que todos sus sufrimientos que de ellos ya sé yo sé sacar si la ignorancia culpable de la voluntad divina es dicha para todos que se podrá decir cuando este rechazo de la luz respecto a un problema esencial para la salvación del hombre es provocado por almas consagradas indicar al bien por el mal es culpa grave contra la divina voluntad el querer sustituir a dios y pretender imponer a otros la propia voluntad es mal sin medida el rechazo a los impulsos de la gracia pecado tan frecuente es contra la voluntad divina oponerse a la voluntad divina al oponerse a la propia vocación a la de otros es pecado que provoca la indignación de dios para vivir una vida ordenada en la familia en la iglesia en la sociedad civil para alcanzar el fin de cada una de estas sociedades he dado mandamientos y preceptos enseñado a los hombres que deben pedir diariamente a dios creador redentor y santificador bueno fíjense que hay cosas muy interesantes la ignorancia culpable porque hay ignorancia no culpable porque también dice el que peca inocentemente inocentemente se condena pero hay una ignorancia culpable de la voluntad divina es desdicha para todos que se podrá decir cuando este rechazo de la luz respecto a un problema esencial para la salvación del hombre es provocado por almas consagradas o sea que se supone que conocemos ¿verdad? abdicar al bien por el mal es culpa grave contra la divina voluntad el querer sustituirse a Dios y pretender imponer a otros la propia voluntad es mal sin medida se habla aquí de los consagrados o sea de los sacerdotes y a veces no nos dejamos llevar por el impulso del Espíritu Santo y déjenme decir algo terriblemente de sacerdotes que mandan entre comillas a personas con los curanderos con los brujos dice bueno si es por si es por por tu salud pues no no es no es malo pero si usted tiene el don de sanar lo que deseamos de la divina voluntad si estoy en la divina voluntad tengo todo todo lo que es en Jesús bueno esa sería ¿verdad? el rechazo a los impulsos de la gracia pecado tan frecuente es contra la voluntad divina rechazar los impulsos de la gracia decíamos el otro día que ay padre muchísimas gracias por esas palabras que dije que dijo y uno se dice que dije y es que el señor habla yo estoy predicando pues fíjense que en la divina voluntad ta 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 pero hay una parte que es para esta persona para madre yasmín que tiene una inquietud y en ese juego de palabras ¿verdad? en esos cinco palabras ah ya entendí así como que bueno sí pero es porque es la gracia de Dios entonces querer sustituirse a Dios y pretender imponer a otros la propia voluntad es mal sin medida ese es que a lo mejor Dios no no rechazo a los impulsos de la gracia pecado tan frecuente es contra la divina voluntad les les he dicho una persona pues justificándose me dice padre mire es que esta situación usted que que me dice le digo que tiene razón de acuerdo a lo que me presentó así abre los ojos si míralo desde esta parte que es lo que te está diciendo lo que nosotros decimos entre líneas ella esta persona está diciendo esto entonces no le contestes como se espera que tú contestes porque se va a armar un río grande simplemente dile muchas gracias tienes razón y me acordé del cuadrito este de las redes sociales oiga ha vivido usted 120 años cuál es el secreto pregunta el periodista y el hombre sabio dice no discuto con nadie oiga pero eso es imposible tiene razón pues para qué discuto y ahí se engancha y así le hacen los periodistas no tiran como dicen para sacar hebra entonces pues me parece súper mega interesante madre pues tenemos esta síntesis maravillosa a ver en la oración del padre nuestro está toda una síntesis maravillosa y simple accesible a todos y que ninguna magistratura en el mundo podría imitar a pesar de esto mira cuál es la situación ni siquiera en los tiempos de babel hubo una confusión similar las tinieblas cubren la tierra los hombres ya no se comprenden la soberbia la necedad y la presunción humana no tienen límites y hoy han llegado a un nivel jamás conocido en los siglos pasados los hombres de esta generación en su ridículo y por ir orgullo han perdido el sentido del bien y del mal están legislando el crimen divorcio aborto matrimonios anormales poligamia poligamia de hecho etcétera buscan el justificar toda clase de mal el hombre ignora su dignidad de hijo de dios ignoria ignora y reniega de sí mismo y esto ha llevado al el ateísmo sea teórico o práctico difundido en todo el mundo el hombre está trabajando activamente para su destrucción su soberbia el orgullo el rechazo de dios han provocado el desmoronamiento el desmoronamiento que lo arrollará hijo mío dilo a todos deben conocer que la hora se acerca te bendigo amame pues tremendas palabras y esto y esto ya está esto lo dijo en 1975 nuestro señor y el 31 de diciembre hijo mío dilo a todos deben conocer que la hora se acerca se hace 25 años y 18 ay 43 y ya está muy bien cerramos esto madre con la mismísima palabra de dios que que ya sabemos esto hay que irlo repasando porque nos está dando el señor tanta maravilla y muy bien madre yasmín pabón beltrán ahora encontramos esto maravilloso señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza verdaderamente ha resucitado el señor aleluya verdaderamente ha resucitado el señor aleluya venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos verdaderamente ha resucitado el señor aleluya porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene su mano en las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos verdaderamente ha resucitado el señor aleluya venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque el es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que el guía verdaderamente ha resucitado el señor aleluya ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en meriva como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron una prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras verdaderamente ha resucitado el señor aleluya durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso verdaderamente ha resucitado el señor aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén verdaderamente ha resucitado el señor aleluya himno que has visto de camino maría en la mañana a mi señor glorioso la tumba abandonada los ángeles testigos sudarios y mortaj resucitó de veras mi amor y mi esperanza venida a galilea allí el señor aguarda allí veréis los suyos la gloria de la pasca primicia de los muertos sabemos por tu gracia que estás resucitado la muerte en ti no manda rey vencedor apiádate de la miseria humana y da tus fieles parte en tu victoria santa amén antífona primera las gracias al señor solo el hizo grandes maravillas aleluya salmo 135 primera parte y una dios por las maravillas de la creación y del éxodo dad gracias al señor porque es bueno porque es eterna su misericordia dad gracias al dios de los dioses porque es eterna su misericordia dad gracias al señor de los señores porque es eterna su misericordia solo el hizo grandes maravillas porque es eterna su misericordia el hizo sabiamente los cielos porque es eterna su misericordia el afianzó sobre las aguas la tierra porque es eterna su misericordia el hizo lumbreras gigantes porque es eterna su misericordia el sol que gobierna el día porque es eterna su misericordia la luna que gobierna la noche porque es eterna su misericordia gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dad gracias al señor solo el hizo grandes maravillas aleluya antífona segunda sacó a israel del país de egipto porque es eterna su misericordia aleluya segunda parte del salmo 135 el hirió a egipto en sus primogénitos porque es eterna su misericordia y sacó a israel de aquel país porque es eterna su misericordia con mano poderosa con brazo extendido porque es eterna su misericordia él dividió en dos partes el mar rojo porque es eterna su misericordia y condujo por el medio a israel porque es eterna su misericordia arrojó en el mar rojo al faraón porque es eterna su misericordia gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sacó a israel del país de egipto porque es eterna su misericordia aleluya antífona tercera el señor nos libró de nuestros opresores aleluya tercera parte del salmo 135 guió por el desierto a su pueblo porque es eterna su misericordia él hirió a reyes famosos porque es eterna su misericordia dio muerte a reyes poderosos porque es eterna su misericordia a sijón rey de los amorreos porque es eterna su misericordia y a rey de bazán porque es eterna su misericordia les dio su tierra en heredad porque es eterna su misericordia en heredad a israel su siervo porque es eterna su misericordia en nuestra humillación se acordó de nosotros porque es eterna su misericordia y nos libró de nuestros opresores porque es eterna su misericordia él da alimento a todo viviente, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Dios del cielo, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos libró de nuestros opresores. Aleluya. Responso. Dios nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva. Aleluya. Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Aleluya. Bien, pues tenemos o continuamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Discurso de Pedro sobre la glorificación de Jesús, Hijo de Dios. En aquellos días, Pedro dirigió al pueblo este discurso. Hombres de Israel, ¿a qué sorprenderos por lo ocurrido? ¿A qué viene el mirarnos tanto como si el haber hecho andar este hombre hubiese sido por nuestro poder o por nuestra virtud? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a Jesús su siervo, a quien vosotros entregáis a la muerte y reprobasteis en el tribunal de Pilato. Después de que éste habías decidido dejarlo en libertad, vosotros rechazáis al santo y al justo, y en cambio pedisteis que se os dejara en libertad a un asesino. Disteis muerte al autor de la vida, pero Dios lo ha resucitado de entre los muertos. Nosotros somos testigos de ello. Y a este hombre que vosotros veis y conocéis, él le ha dado energía y vitalidad por haber tenido fe. Ahora bien, hermanos, ya sé que habéis obrado con ignorancia lo mismo que vuestros jefes, pero de este modo Dios ha dado cumplimiento a lo que ya antes había anunciado por boca de todos los profetas, la pasión de su Mesías, por lo tanto, arrepentíos y convertíos, para que se borren vuestros pecados. Así, llegarán de parte del Señor los tiempos de la consolación mesiánica, y él os enviará a Jesús, a quien predestinó y constituyó Mesías para vuestra salud. Él debe quedar en el cielo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de la que Dios habló. Ya desean muy antiguo por boca de los santos profetas. Y así, por una parte, dijo Moisés, el Señor vuestro Dios suscitará de entre vuestros hermanos un profeta. Como me suscitó a mí, daréis oído a cuanto os dijere. Todo aquel que no escuchare a este profeta será exterminado del pueblo. Por otra parte, los demás profetas, a partir de Samuel, todos cuantos profetizaron, dieron también uno tras otro el anuncio de estos días. Vosotros sois hijos de los profetas y de la alianza que estableció Dios con vuestros padres, cuando dijo Abraham, En tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Para vosotros en primer lugar, para vuestra salud, suscitó Dios a su siervo y os lo envió para que os colmara de bendiciones, a la vez que os apartara a todos de vuestras maldades. Mientras hablaban ellos al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el prefecto del templo y los saduceos. Todos estos llevaron muy a mal el que estuvieran enseñando al pueblo y anunciando que la resurrección de los muertos se había verificado en Jesús. Los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Muchos de los que habían escuchado el discurso abrazaron la fe. Su número llegó a unos 5.000 hombres. ¿Qué tal? Ya llevamos 3.000 y 5.000 son 8.000. Mientras más los persiguen, más se multiplican. Dios ha dado cumplimiento a lo que ya antes había anunciado por boca de todos los profetas, la pasión de su Mesías. Por lo tanto, arrepentíos y convertíos para que se borren vuestros pecados. Aleluya. Él tomó sobre sí el pecado de las multitudes e intercedió por los pecadores. Por lo tanto, arrepentíos y convertíos para que se borren vuestros pecados. Aleluya. Bien, de la Catequesis de Jerusalén, en la Mistangogia, dice, de los primeros libros aquí, da la unción del Espíritu Santo. Bautizados en Cristo y habiéndonos revestido de Cristo, habéis adquirido una condición semejante a la del Hijo de Dios. Pues Dios, que nos predestinó a la adopción de hijos suyos, nos hizo conformes al cuerpo glorioso de Cristo. Por esto, hechos partícipes de Cristo, que significa ungido. No sin razón sois llamados ungidos, o Cristo, ¿verdad? Y es refiriéndose a vosotros, que dijo el Señor, no toquéis a mis ungidos. Fuisteis hechos cristos, o ungidos. Cuando recibisteis el signo del Espíritu Santo, todo se realizó en vosotros, en imagen, ya que sois imagen de Cristo. Él, en efecto, al ser bautizado en el río Jordán, salió del agua, después de haberle comunicado a ella el efluvio fragante de su divinidad. Y entonces bajó sobre el Espíritu Santo en persona y se posó sobre él como sobre su semejante. De manera similar, vosotros, después que subisteis de la piscina autismal, recibisteis el crisma, símbolo del Espíritu Santo, con el que fue ungido Cristo, respecto a lo cual Isaías, en una profecía relativa a sí mismo, pero en cuanto que representaba al Señor, dice, El Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres. Cristo no fue ungido por los hombres como un aceite o un huento material, sino que el Padre, al señalarlo como Salvador de todo el mundo, lo ungió con el Espíritu Santo. Como dice Pedro, Dios ungió a Jesús de Nazaret con poder del Espíritu Santo. Santo, y en los salmos de David hallamos esas palabras. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. Cetro de rectitud es el cetro real. Has amado la justicia y odiado la impiedad. Por eso, Señor, tu Dios te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. El Señor fue ungido con un aceite de júbilo espiritual, esto es, con el Espíritu Santo, el cual es llamado aceite de júbilo porque es el autor del júbilo espiritual. Pero vosotros, al ser ungidos, materialmente habéis sido hechos partícipes de la naturaleza de Cristo. Por lo demás, no pienses que es este un huento común y corriente, pues del mismo modo que el pan eucarístico, después de la invocación del Espíritu Santo. No es pan corriente, sino el cuerpo de Cristo, así también este santo ungüento. Después de la invocación, ya no es un huento simple o común, sino el don de Cristo y del Espíritu Santo, ya que realiza por la presencia de la divinidad aquello que significa. Significa tu frente y los sentidos de tu cuerpo son ungidos simbólicamente y por esta unción visible de tu cuerpo, el alma se santifica por el Espíritu Santo, la dorra de vida. Responsorio. Al abrazar la fe, habéis sido sellados con el sello del Espíritu Santo prometido, prenda de nuestra herencia, para la redención del pueblo que Dios adquirió para sí. Aleluya. Dios nos ha ungido, Él nos ha sellado y ha puesto en nuestros corazones como prenda suya el Espíritu. Para la redención del pueblo que Dios adquirió para sí. Aleluya. Señor Tereum, Señor Dios eterno, alegres te cantamos. A ti nuestra alabanza, a ti Padre del Cielo, te aclama la creación. Postrados ante ti los ángeles te adoran y cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. A ti Señor te alaba el coro celestial de los apóstoles, la multitud de los profetas te enaltece y el ejército glorioso de los mártires te aclama. A ti la iglesia santa por todos los confines extendidas, con júbilo te adora y canta tu grandeza. Padre infinitamente santo, Hijo eterno, unigénito de Dios, santo espíritu de amor y de consuelo. Oh Cristo, tú eres el Rey de la gloria, tú el Hijo y palabra del Padre, tú el Rey de toda la creación. Tú para salvar al hombre tomaste la condición de esclavo en el seno de una virgen. Tú destruiste la muerte y abriste a los creyentes las puertas de la gloria. Tú vives ahora inmortal y glorioso en el reino del Padre. Tú vendrás algún día como juez universal. Muéstrate pues amigo y defensor de los hombres que salvaste. Y recibelos por siempre ya en tu reino con tus santos y elegidos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice a tu heredad. Sé su pastor y guíalos por siempre. Día tras día te bendeciremos y alabaremos tu nombre por siempre y jamás. Dígnate, Señor, guardarnos de pecado en este día. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. A ti, Señor, me acojo, no quedé yo nunca defraudado. Oremos, oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por el misterio pascual restableciste tu alianza con los hombres, concédenos realizar en nuestra vida lo que en estas fiestas proclama nuestra fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Que el Señor les bendiga y les proteja, que les plantea sus rostros sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda su paz. Amén. Dios es amor. Y te ama. Esto fue Dinamismo Con el poder del Espíritu Santo Disfruta al máximo este día y recuerda de corazón a corazón, Del corazón de Jesús y del corazón de María, Dios es amor y te ama. ¡Buen día! Dinamismo